Hola a todos y a todas, bienvenidos al canal. Hoy os traigo la segunda parte del haul del pasado miércoles ya que compré cosas de peluquería y de maquillaje, también de uñas y para no hacer el vídeo demasiado largo que no os cansaréis, que no se hiciera pesado decidí partirlo en dos. Entonces el miércoles pasado fueron las cositas de pelu y hoy os voy a enseñar las cosas de maquillaje y uñas que me he comprado si os apetece quedaros a verlo, os dejo con el vídeo. Y de cuidados faciales me compré esta crema que en navidad estaba en promoción creo que era 5 euros y traía el contorno de ojos y la crema porque luego por separado pues cuesta más. Es una crema facial antiedad y tiene colágeno y silanol. Se me había acabado el contorno de ojos y de crema no me quedaba mucho hidratante entonces aproveché y compré este pack. Que antes de esta crema venía utilizando esta, es Gold Progress, crema regeneradora celular con protector y tengo que decir que esta más, es de la marca Deli Plus, ambos productos, pero esta está más enfocada como a pieles secas. Pues yo me la aplicaba y te dejaba esa sensación grasa en la piel. Entonces para pieles secas me imagino que vaya bien, yo me la acabé, me la estuve poniendo, pero no me acabo de gustar del todo. Está la textura y la aplicación es como más suave, más fina y no te deja esa sensación pegajosa o tan brillante en la cara. El contorno de ojos es reafirmante. También me compré este Lip Balsamo Blues, este brillo de labios, que me lo compré más con la finalidad no de dar color o brillo, sino del típico hidratante de labios, la crema de cacao de toda la vida. Tiene un poquito de color, no sé si se va a llegar a ver, pero prácticamente en los labios no se nota. Viene así y es genial a la hora de aplicártelo porque es muy cómodo. Haces así y lo tienes ya aplicado. Entonces me ha gustado un montón. En cuanto a hidratante u otras características, puede ser igual que cualquier otro tipo de protector o del labial, pero a la hora de aplicar es genial porque muy cómodo. De Maybelline también me compré este gel para pestañas, es una máscara, es marrón medio, creo que es un poquito claro para mí, la he utilizado en algún vídeo, pero no es un producto que me resultara imprescindible. Y además creo que es un poquito más claro, tendría que haber cogido el marrón más intenso. De Maybelline también cogí este maquillaje, que tengo que decir que lo cogí por error. No sé si os pasa, pero yo muchas veces voy a comprar y cuando llego a casa digo, si esto no es lo que quería, si esto me pasa porque a la hora de comprar no me fijo. Voy, cojo y después en casa ya lo miro. Me pasa un montón de veces, en lugar de mirarlo bien en la tienda y asegurarme. Lo que quería comprar era el corrector de ojos de Maybelline porque he oído que va muy bien. Y acabé con el maquillaje, que no lo he probado, quizás vaya bien y no haya sido un completo error el haberlo comprado. Pone que es un maquillaje más tratamiento con ácido hialurónico y colágeno. Y tiene factor de protector solar 18. Trae un aplicador en esponja que al presionarlo sale el maquillaje y ya os digo que no lo he probado. No sé la cobertura que tiene, ni siquiera sé si es mi color. Luego también compré este maquillaje, el doble wear de Stilauder. Venía utilizando este, que es el Maximum Cover. Este maquillaje es una pasada, me gusta muchísimo. Pero lo compré online y el tono que cogí me quedaba muy claro. De hecho me habréis visto utilizarlo solo y quedaba muy claro el tono. Entonces estaba buscando un maquillaje para mezclarlo con este y que el tono fuera más el de mi piel. Entonces decidí que uno de la misma marca iría genial para poder combinarlos los dos. A la hora de probarlo estuve mirando a ver el tono que fuera un poquito más oscuro de mi piel. Para que al mezclarlo con este quedara un tono perfecto para la piel o mi tono de piel. Y una vez estaba en la tienda me lo probé y me gustó tanto que quise coger el color de mi piel para aplicarlo solo sin mezclar. Y este pues utilizar otro maquillaje o utilizar incluso polvos para oscurecer a la hora de ponérmelo. Entonces la idea es que este me lo había cogido de mi tono para utilizarlo solo. Pero lo mismo, cuando llegué a casa me di cuenta de que había cogido el oscuro que este es el 4N2 pone aquí. Aunque me suena algo de que era algo de C. Pero aquí pone el 4N2, el tono, que es oscurito, de hecho creo que es el más oscuro. Porque al final acabé cogiendo pues eso, este en lugar del mío. Estaba ahí entre los dos pero me ha venido genial porque la mezcla de estos dos son las que me habéis visto utilizar en todos los vídeos de hace un tiempo hasta ahora. Estoy encantada, de hecho cuando se me acaben posiblemente repita. Continuando con... voy a acabar primero con las cosas para la cara. Me compré también esta mascarilla que es de Garnier. Es tipo una toallita de celulosa con la forma hecha de los ojos y la boca. Te la pones en la cara, se adapta a la piel y está totalmente pringada de crema. Como mascarilla a mí no me ha acabado de gustar, prefiero las mascarillas que se ponen, se dejan 15 minutos, se secan y o bien te las retiras estirando o te la quitas con agua. Esta cuando acabó la sensación era un poco pegajosa. Y la tengo abierta porque como viene muy impregnada del producto le daré un segundo uso y después la tiraré. No la recomiendo mucho, he probado mascarillas mejores. De la marca Catrice compré estos correctores que traen diferentes tonos, más claros, más oscuros. El naranja, el verdecito para las rojeces, para utilizar antes del maquillaje, para disimular granitos, manchas, ojeras. Y es muy económico pero muy poquito cubriente. Ya lo he utilizado. Calidad-precio, bueno, es barato pero no cubre, no lo volvería a comprar. También compré estos botecitos para meter, últimamente que estoy haciendo mezclas de diferentes colores de porcelana, hasta acertar el color que a mi me gusta. Y entonces los utilizo para meter las mezclas. Esta paleta de colorete de la marca Freedom, que es el colorete que estoy utilizando para hacer los últimos vídeos de maquillaje porque trae varios tonos. Tenía ganas de tener una paleta con diferentes tonos de maquillaje. Estos son los colores que trae, estos son más como iluminadores. No es que tengan una pigmentación excesiva. Y trae los seis tonos de colorete, más un iluminador más claro y otro un poquito más oscuro. Y trae rosados, tonos teja y amarronados. Solo que los colores me han gustado todos bastante. Ahí con la luz no se aprecia muy bien los tonos. Y estos vienen los del medio como mezclados, este como marroncito con blanco y este con rosa por ahí también tiene. Así que esta sí la recomiendo, sí que me ha gustado bastante y no pigmenta mal y no era cara. Y tienes varios tonos de colorete para poder combinar con los labiales o para utilizarlos para diferentes maquillajes. Y por último, si no se me olvida nada más, creo que no, esto que es para limpiar las brochas. Os quiero hacer también un vídeo de cómo se hace, ya está utilizado. Aquí trae relieves en diferentes formas, aquí con rayas así longitudinales, puntitos y aquí vienen rayas más cortitas, cruzadas. Entonces yo aplico el spray en las brochas y las paso por aquí. Y esto realmente no sé para qué es, pero yo lo utilizo metiendo la mano para darle soporte y así limpio las brochas. Y lo he utilizado y me ha gustado un montón. De hecho me ha sorprendido, no creía que fuera a resultar tan efectivo y me ha gustado mucho. Y después en la misma cajita trae este en un bote metálico que trae una esponja de textura dura, tipo lo que utilizamos en caracterización para hacer las barbas. Es esta esponja y la finalidad de esto es, estás haciéndote un maquillaje con sombras. Entonces para limpiar tu pincel en el momento haces así y puedes coger sombra de otro color. Así como este sí lo he utilizado y me ha gustado un montón, este aún no lo he utilizado, no sé qué tal efectivo sea. De hecho lo suyo es tener un pincel para cada sombra para que no se mezclen. Pero si tenéis pocos pinceles, pues quizás resulte ideal para poder utilizar un mismo pincel para dos sombras. Ahora aún así no lo recomendaría para una sombra negra o muy oscura, más bien entre claras, pero no lo he utilizado. Cuando lo utilice ya os diré qué tal funciona. Y ahora sí ya que para finalizar de uñas compré, para poder haceros el vídeo no sé en anteriores hauls, tenía como un esmalte de silicona para ponerlo alrededor de la uña y poder hacer diseño de uñas sin que se nos manche alrededor de la mano. Y compré esta placa con diferentes diseños para hacer print de uñas. Y por otro lado compré este pack que viene con sellos para uñas de diferentes formas para poder utilizarlo con la placa de las estampitas de las uñas. Trae la cuchilla limpiadora, el tampón para la uña. Este es como de silicona o de goma, no es esponjoso. Y entonces cubre bastante bien toda la uña, tiene forma rectangular. Este que es también así como de una silicona gomosa. Y trae dos, uno más pequeño por si a lo mejor queremos hacer una formita pequeña, simplemente una florecita, una mariposa en algún lado. Y este más grande. Y viene con las dos cuchillas, una más grande y otra más pequeñita para utilizarlo con cada uno de los tamaños. Trae por los dos extremos. Y por último este rosa de tamaño intermedio, entre estos dos, este sería el intermedio. Y también trae la cuchilla para limpiar. Bueno, creo que no se me olvida nada. Estas han sido las compritas durante el mes de diciembre, aunque lo suba en enero con un poquito de retraso. Espero que os haya gustado. Y yo sin más me despido y nos vemos el próximo domingo con un nuevo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias!